en esta oportunidad vamos a revisar el tema referente a the present continuous o the present progressive que es un sinónimo que se utiliza para reemplazar a lo que es continuous podemos utilizar the present continuous o the present progressive vamos a iniciar revisando una gráfica en la que nos explica cuando debemos utilizar este tiempo verbal como pueden ustedes observar en la gráfica tenemos el pasado tenemos el presente que es no lo podemos ver en este momento en la gráfica y tenemos al final el futuro pero el presente progresivo lo utilizamos al momento que estamos hablando son acciones que se están desarrollando en este momento y como lo dice en la lamina de powerpoint se usa el presente continuo para hablar de una acción que está sucediendo en el momento que se está hablando por ejemplo yo les podría decir i am teaching english es una actividad que está sucediendo en este momento para eso utilizamos el presente continuo dice el presente progresivo o continuo es una forma verbal compuesta por el auxiliar to be puede ser am y so are y por un verbo terminado en ing esto ya es si nos referimos a la estructura gramatical pero es necesario que ustedes comprendan cuando se utiliza este tiempo utilizamos para acciones que se están desarrollando en este momento como ya les había dicho a diferencia del presente simple que ya lo hemos revisado este presente simple se lo utiliza para acciones que se están realizando una y otra vez mientras que el presente continuo se lo utiliza para acciones que se están desarrollando en este momento y que tienen un periodo periodo de duración como ya hemos escuchado dentro de los tiempos verbales de la gramatica podemos tener oraciones afirmativas oraciones negativas preguntas ya sea yes no questions o ya sea double h questions vamos a iniciar revisando las oraciones afirmativas tenemos algunos ejemplos Peter is reading a book now she is going to Basel on Saturday his father is working in Rome this month my friend is preparing for his exams I am reading the newspaper he is taking a shower we are playing tennis para estructurar estas oraciones gramaticales como ya lo habíamos visto en la lamina anterior simplemente necesitamos el verbo be mas el verbo principal terminado en ing bien como se estructura la oración para ella necesitamos un sujeto que puede ser cualquiera de los pronombres personales o también necesitamos un nombre si por ejemplo tenemos aquí Peter is reading a book bien tenemos un sujeto luego vamos a utilizar el verbo be que ya lo conocen ustedes que puede ser conjugado am, is o are dependiendo del sujeto que estemos utilizando mas un verbo principal terminado en ing entonces es muy sencillo formar las oraciones afirmativas lo mas interesante de estos tiempos es conocer no solamente la estructura gramatical sino también cuando utilizamos los tiempos y saber diferenciar de un tiempo a otro cuando debo utilizar un presente, cuando debo utilizar un presente progresivo pues bien vamos a avanzar un poco revisando lo que son las oraciones negativas la forma negativa del presente progresivo consiste en la forma negativa del verbo to be que ya lo conocen ustedes mas el verbo principal terminado en ing revisemos los ejemplos dice I am not reading the newspaper ustedes podrían decir I am listening to music he isn't taking a shower ustedes pueden decir he is walking we aren't playing tenis pueden decir he is playing basketball bien como pueden darse cuenta la estructura gramatical también es bastante sencilla y es simplemente utilizar el verbo be en su forma negativa mas el verbo terminado en ing así hemos estructurado una oración en presente continuo de forma negativa tenemos el sujeto el verbo be en su forma negativa el verbo terminado en ing que y un complemento es bastante sencilla también podemos tener yes no questions tenemos por ejemplo are you reading the newspaper is he taking a shower are they playing tenis is feeder going to the cinema are they playing a game is he listening news to the radio are we talking to me are they cleaning the windows is she watching the news tenemos algunos ejemplos y como ustedes pueden darse cuenta tiene la misma connotación del verbo be simplemente para estructurar estas oraciones estas yes no questions que necesitamos que el verbo be vaya al inicio de una oración y al final agregamos una un question mark si nosotros analizamos las estructuras gramaticales podemos darnos cuenta que son bastante sencillas y que llevan la misma no connotación la misma estructura la misma estructura en este caso por ejemplo ponemos el verbo be primero luego un sujeto luego el verbo terminado en ing y luego el complemento no tratemos de memorizar esas estructuras gramaticales sino mas bien analizarlas para recordarlas al momento de ponerlas en práctica también tenemos las double h questions ustedes ya deben conocer cuales son las double h words que podemos utilizar para escribir o estructurar una oración o una double h question en este caso por ejemplo tenemos where, what, when, who si ustedes ya conocen cuando utilizamos cada una de estas y así mismo es bastante sencillo estructurar este tipo de preguntas tenemos primero una double h word después el verbo be dependiendo del sujeto siempre dependiendo del sujeto que estamos utilizando mas un sujeto mas el verbo en ing y así mismo podemos darnos cuenta podemos analizar y tomar en cuenta que siempre la respuesta tiene que estar en relación al verbo que estamos utilizando y sobre todo a la double h word que estamos aplicando entonces es necesario que tomemos en cuenta esto ahí tenemos algunas respuestas a las preguntas ustedes podrían leerlas y responderlas de otra manera bien aquí he decidido incluirles algunas reglas ortográficas que necesitamos conocer para poder transformar o poder agregar se podría decir en este caso el ing a los verbos tenemos varias reglas que es importante que ustedes las revisen y por cuestiones de tiempo ustedes van a tener las raminas de powerpoint podrán leerlas y si en caso tienen alguna pregunta pueden consultármela si es necesario que ustedes revisen son dos muchas gracias por su atención gracias